Que aquí en esta asamblea solo tuvieran unos residuos ahí en esa esquina. Hay sectores de la sociedad pequeños, pero aún poderosos, remando en contra, agrede. Pero a todos los que se oponen, yo les pregunto, y aquí están algunos de ellos, yo les pregunto, ¿qué quieren? ¿Que le daremos a todos los pandilleros? ¿Que no ganemos la guerra contra las pandillas? ¿Que vuelvan a ser el país como era cuando ellos gobernaban? ¿Que mataran a la gente con barbarie y con impunidad? ¿Por qué creen que nos atacan tanto? ¿Por qué no somos como ellos? ¿Por qué no vamos a permitirles que se vuelvan a sentir dueños de una finca?